Dora Vallejos pasó de vender comida en el municipio de Iapacaría a tener una fortuna estimada en 150 millones de dólares. Tras su aprehensión se espera determinar el origen de los numerosos bienes inmuebles allanados en esta última semana y si estos provenían de la legitimación de ganancias ilícitas y además de las ganancias de su esposo sentenciado por narcotráfico. Yo soy inocente y lo voy a demostrar. Con el pelo suelto, una camisa sencilla y un pantalón jean, así ingresó Dora Vallejos Vallejos a la sala de presentaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La mirada de la mujer con una extraordinaria fortuna reflejaba miedo e incertidumbre. Su imagen estaba muy alejada a la que los portales de noticias mostraban a diario. Se presentó voluntariamente indicando de que teme por su seguridad. Ya se ha venido a declarar, ha agarrado su derecho constitucional al silencio. Dora Vallejos nació en Cochabamba, pero su infancia y adolescencia la vivió en Iapacaní. Los vecinos cuentan que Vallejos vendía comida en la esquina de su barrio por varios años, pero ya desde el 2013 su vida tuvo un notable cambio. Dora empezó a comprar terrenos, casas y vehículos. Y el origen del dinero desde esa época hasta hoy es un completo misterio. Hoy está en la obligación de responder ante la justicia respecto de este incremento desproporcional de su patrimonio, que desde el año 2013 hasta la fecha habría construido una fortuna de más de 150 millones de dólares. Sí, 150 millones de dólares. Pasaron nueve años desde que Vallejos se convirtió en la reina del norte. En todos estos años su nombre pasó desapercibido. Nadie se preguntó el porqué de tantos bienes. Los comentarios entre los pobladores nos obligan a pensar si Vallejos realmente tenía protección de autoridades nacionales, del anterior gobierno e incluso agentes antidroga. No solamente alcanzaban a los más altos niveles del poder político a través del señor Carlos Romero o el mismo señor Cáceres, sino que también a efectivos dentro de la FELCN que deben ser investigados. Según la información y el seguimiento, algún grado de relación y participación con la señora Vallejos de este señor Calatayud. Uno a uno fuimos buscando los bienes que Vallejos tiene en Santa Cruz. Nosotros llegamos al municipio de San Carlos, después a San Juan y finalmente a Yapacaní. Hay cuatro en total urbanos, son seis, ¿no? Y el total de inmuebles son 35. Por total el global de hectáreas rurales son 1.454 hectáreas. Dora Vallejos en nuestro municipio son como seis inmuebles que tiene registrados de la zona rural. El día que un juez aprobó las órdenes de allanamiento, esta casa fue una de las que más llamó la atención. Todo prometía ser valioso y de un acabado bastante fino. Días después se ingresó a la casa de Vallejos y es aquí donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico encuentra la caja fuerte. Se trajo un aproximado de cinco vehículos que, bueno, a través de los funcionarios policiales, con la participación del Ministerio Público, van a ser entregados a DIRCAMI. El trabajo que está realizando el Ministerio Público con los funcionarios policiales es identificar los presuntos inmuebles que serían de propiedad de la señora. El segundo allanamiento de la jornada de este miércoles se extendió hasta la madrugada del jueves. El inmueble estaba a cargo de Vidal Vallejos. Después de cinco horas, los agentes antidrogas sacaron de lugar dos vehículos nuevos, valuados en 70 mil dólares, además de una serie de objetos. Tomaremos las previsiones para que, cumpliendo los procedimientos jurídicos, esta caja fuerte sea aperturada para ver cuál es el contenido y si tiene contenido. Y si es dinero o son documentos, porque una caja fuerte tiene esa finalidad de guardar y custodiar bienes de importancia a la persona que es su tenedora o su dueña. ¿Será realmente esta mujer quien traficaba sustancias controladas o era simplemente el nombre que utilizaba Bismarck Carlos Padilla para evitar que la policía le vuelva a quitar las ganancias ilícitas? Carlos Padilla cumplió una sentencia años atrás por haber comercializado droga en toda la zona norte y parte del Chapare. Está toda la familia incluida en este caso. El esposo también está a comandamiento de aprehensión y obviamente fue la persona que fue procesada dos veces por tráfico de sustancias controladas hace varios años atrás y sometido a juicio oral. En uno de ellos fue condenado. Desde la aprehensión de Dora Vallejos va creciendo la expectativa de lo que podría decir en audiencia cautelar. Vallejos podría revelar nombres de personalidades importantes o quizá decide guardar.